Bueno amigos, Jorge Enrique Robledo, el senador Jorge Enrique Robledo, ha venido dando olor a toda esta semana con un tema que yo considero que es insignificante. Estamos ya próximos a las elecciones ya definitivas para la presidencia de la república del presente año y este señor solo trina cosas que la verdad no son importantes por el momento. Puede que Gustavo Petro esté mintiendo, puede que no, pero vamos a demostrar que Gustavo Petro no miente, el que está mintiendo es Jorge Enrique Robledo. Entonces resulta que le ha venido diciendo eso y dice, aquí vamos a leer este trino, dice, Gustavo Petro no nació en Ciénaga de Oro, sino en Zipaquirá. Las pruebas muestran la cédula de ciudadanía, un registro civil y un video en el que Petro dice que nació en Zipaquirá. Dice, y no es que esté mal nacer en uno u otro sitio, pero sí está muy mal presentarse como costeño sin serlo. Bueno, y que tiene que ver que sea costeño o que sea de Zipaquirá. Bueno, el tema de él, según acá lo delicado es que Gustavo Petro está mintiendo, pero acaba de quedar como un reverendo zapato el señor Jorge Enrique Robledo porque Noticias Caracol está desmintiendo las aseguraciones que hace Jorge Enrique Robledo. Además, voy a compartir con ustedes el testimonio del propio padre de Gustavo Petro, quien expone las razones por las cuales Gustavo Petro no está registrado en su lugar de nacimiento. Él nació en Ciénaga de Oro, pero fue registrado en Zipaquirá. En conclusión, Petro es un costeño muy sabanero. John, gracias. Los Petros somos de aquí, no somos de Zipaquirá. Pero en este caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé. Y en unas vacaciones que vine aquí a Ciénaga de Oro, mi esposa tuvo un hijo. Tuvo el hijo en Ciénaga de Oro. En ese tiempo no había ni siquiera puesto de salud en Ciénaga de Oro y entonces la atendió una partera. Y naturalmente, como mis vacaciones se acabaron, me tocó volver a Bogotá y específicamente a Zipaquirá. Allá mis hijos crecieron y estuvieron ya a la edad de estudiar y naturalmente se necesitaba el registro civil. El registro civil, mi esposa lo registró en la notaría de Zipaquirá. Pero eso no quiere decir que él sea Zipaquirén. Nació en Ciénaga de Oro y estaba utilizado en Ciénaga de Oro. Lo que pasa es que hay una cantidad de envidia, de rencores. Hay gente que ha vivido siempre envidiosa y llena de rencores contra Gustavo y no sé por qué. Gustavo nunca, si ustedes se han podido dar cuenta, nunca insulta a nadie, nunca ofende. Jamás lo ha hecho. Pero sí responde con argumentos. Y sabe responder con argumentos. Es un hombre inteligente. ¡Gracias! 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 Gracias.